Mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la unboxing y revisión de la figura de acción de... ¡Spider-Man! Así es mis queridos recolectores, por fin tenemos el increíble personaje del Iron Spider-Man estilo cómic Mis queridos amigos, llevo bastante tiempo deseando adquirir una figura de estas Como ustedes saben, en una de las últimas cacerías que hicimos en el Comic Rock Show Nos encontramos una versión de este personaje Pero no se me hacía demasiado épico porque estaba demasiado delgadillo Entonces como que quedaba un poco extraño en la colección Sin embargo, atención, sin embargo voy a hacer lo posible por adquirir también esa versión Para traerles una comparativa y que ustedes decidan cuál es la mejor opción Y pues ustedes ya decidan cuál van a adquirir No me gustó para nada los empaques, sin embargo ¡Pam! La figura está pero con todos mis queridos amigos Así que tengan las palomitas, los refrescos y ¡acompáñenme! Comencemos entonces mis queridos recolectores Antes de empezar a hacer el unboxing de este increíble personaje Me gustaría presentarles rápidamente el empaque Que como pueden ver, ya son las nuevas cajas que nuestros amigos de Hasbro Nos van a proporcionar Me gustaría aclararles algunas cosas mientras vamos viendo esto Y tocando ahí los temas un poquitín Porque evidentemente sí están chidos como pueden ver Pero tienen sus problemas, digámoslo de alguna manera Como propósito comparativo, aquí tenemos un antiguo empaque ¿Vale? De Marvel Legends Que a mí personalmente creo que esto me encanta Porque podemos ver la figura, los accesorios Y de esta manera podemos tener una idea de si nuestra figura viene mal o no Con este nuevo empaque Que como pueden ver está completamente cerrado No tiene ninguna visión hacia dentro de la figura Varias piezas están llegando incompletas Están llegando defectuosas Están llegando incluso sin la figura Entonces es un problema bastante grande lo que está pasando Esperemos que nuestros amigos de Hasbro se den cuenta de esto Y traten de arreglarlo o solucionarlo ya Porque si no lo que va a ocurrir es que Muchos de los que somos fans de las series De la marca pues Evidentemente no vamos a seguir gastando dinero Si nuestra figura viene mal En este caso yo sí revisé que nuestra figura estuviera Pues por lo menos Y bueno Entonces ahí es un pequeño problema He visto algunas revisiones ¿Vale? De también el paquete de Null De Null con Venom Ya saben que también ya están estas características ¿No? De que está completamente cerrado Y por detrás están llegando dos alas izquierdas Está faltando Null Está faltando Venom Entonces Hay que tener bastante cuidado con ello amigos Por suerte Y si se los recomiendo que sea de esa manera En el Comic Rock Show Nuestros amigos nos permiten ¿Vale? Abrir las piezas Para revisarlas Y echar un ojito ¿No? A ver si viene completa la figura Si no Y bueno pues eso está bastante bastante genial Entonces Bueno Como podemos apreciar también El empaque nuevo Es ligeramente más pequeño Observen La forma sigue siendo la misma Se agradece Porque de esta manera Podemos volver a guardar Nuestras figuras Yo no creo guardar estas piezas ¿Vale? En las cajas Sin embargo Esta por ser Del 60 años de Spider-Man Pues la vamos a mantener ¿No? Evidentemente Pues Iron Spider-Man Para volverlo a guardar aquí Y que se vea bastante genial Y tenerlo mejor cuidado Como podemos apreciar Aquí tenemos el logotipo Una ilustración De la figura Por este lado lo mismo Una ilustración Estilo cómic Que está bastante bien De hecho me encanta Como luce Por la parte de atrás Nuevamente la figura Un poco retocada ¿Vale? Y en este lado de aquí Tenemos pues Que viene con Accesorios No extras Por decirlo así Así que bueno Un empaque bastante simple Pero funcional ¿Vamos? ¿Qué les parece entonces Si pasamos a abrirlo? Fue bastante simple El ensamble de la pieza Mis queridos amigos Estas piezas de aquí Pues tienen este tipo ¿No? De articulación Incluso es el mismo Piquito ¿Vale? Este mismo plastiquito Para ponerlo aquí Entonces Nada más tengan cuidado De no tronarlo La verdad La figura Está bastante chida Me sorprendió Gratamente Como pueden ver Ya no tiene los pernos visibles Tiene una articulación Bastante increíble La coloración es muy buena Algo que se me hace curioso Como pueden ver En toda la articulación Tiene este detalle ¿No? De este tipo de tonalidad Un poco más metalizada Y esto de aquí Es un poco Menor ¿Vale? Es más Igual se ve como brilloso Pero no es metalizado Entonces está bastante curioso Que le hayan puesto Una combinación de colores De esa manera Sin embargo Pues yo creo que se ve Bastante bien Como pueden ver Tiene muy buen rango De movimiento Los Las patas ¿No? De la araña En general Está bastante genial Esta pieza amigos Sin embargo Si me gustaría Recalcar ¿Vale? Mi desagrado Por el nuevo empaque Como pueden ver ¿Qué es esto? O sea Realmente esto es una Porquería Realmente Pero bueno Pues aquí está ¿No? Ya si lo quieren volver a guardar Pues nada más Meten al Spiderman ahí Lo ponen aquí Y otra vez ya estaría acá adentro Yo sinceramente No lo voy a guardar La caja si Por ser pues Conmemorativa Pero bueno Aquí venía ¿No? El Spiderman Incluso se rompió ¿No? Esta cosa Entonces Hacemos a un lado esto Como pueden ver Estas bases de McFarlane Hoy si sostienen las piezas Y miren que pesa un poquito ¿Vale? Gracias a estos A estas patitas Así que bien ¿Qué les parece? Pasamos a ver rápidamente Pues el esculpido De la figura La figura Habla por sí misma Mis queridos recolectores Como pueden ver El esculpido Es una auténtica maravilla Muy bien logrado Realmente Hasbro aquí si se bució Está bastante chida Esta pieza Moría de ganas De tener al Iron Spiderman En la colección Evidentemente Ya existía una versión Pero esta es muy superior Si me preguntan a mí Mira nada más Por favor Es verdad que A lo mejor El nivel de detalle En cuanto a aplicación De pintura Pues no es demasiado Infinito Por decirlo De alguna manera Ya que como saben Pues técnicamente Es rojo Con dorado Evidentemente Tiene distinta tonalidad ¿Vale? En algunas secciones Para que se vea Bastante padre A mí sí me gustó Estuve viendo Algunas revisiones Y se veía un poco raro Créanme No es lo mismo Tener la pieza Ya en tus manos Que ver un video O incluso Cuando la sacas ¿No? Sin tenerlo ya así Pues bien ¿No? Así ya todo armadito Y así Está bastante épico Me encanta También esto que les he comentado De los pernos Que no tiene Es un molde ya de Pues las nuevas piezas ¿No? De las series retros La musculatura Considero que es la adecuada Tienen incluso aquí Como le pusieron El detalle ¿Vale? De la columna Yo pensé que era translúcido Pero no Esta sección de aquí Donde va incrustado Vale las patitas Está bastante bien Me gusta muchísimo Las patas Evidentemente Tienen un detalle Bastante brutal En cuanto a aplicación De pintura No Pero si en el esculpido Y eso es lo que hace Que valga la pena Evidentemente Y recordemos Que el Iron Spider-Man Pues tiene estas características No es como El traje negro De Spider-Man No podemos pedir demasiado Porque así salió En el cómic Pero está bastante bien Me encanta la tonalidad Evidentemente Aquí se ve toda la mano De Tony Stark ¿No? Miren nada más Por favor El nivel de detalle Que tiene Aquí en esta parte ¿No? De las botitas Como puedes ver Incluso está Pues puesta De manera independiente Eso es bastante positivo Ya que le da Un rango de movimiento Bastante bueno Ahorita vamos a ver En articulación Tiene una articulación Aquí de mariposa Se alcanza a apreciar Bastante buena Vamos a ver Que tan poderosa es Y bueno Las patitas también Vamos a pasar A ver rápidamente La articulación amigos Que yo creo que A muchos Les interesa Esa parte Tenemos una articulación Que nos permite Rotar la cabecita Bastante bien Puede mirar hacia arriba Excelente Hacia abajo también Un juego muy bueno Lateralmente Prácticamente nada Un fallo A mi humilde opinión Me hubiera encantado Que tuviera el movimiento Ahí bastante bueno Tenemos rotación Bastante buena Articulación de mariposa Que está bien Pero como pueden ver Se ve un poco limitada Puede abrir los brazos Hasta este punto Cerrarlos hasta aquí Giramos el bíceps Doble punto de articulación Que nos permite Flexionar De una manera bastante buena Rotamos las muñecas Arriba y abajo Bastante bien Muy muy bien Bastante bien Observen Sube y baja Con un muy buen juego Hay que tener cuidado Porque esto al hacer cromado Y así Ese tipo de pintura Pues podemos Tronarlo No podemos Descarapelarlo Tenemos aquí Esta rotación Yo no entiendo Por qué pusieron Esta articulación ¿Vale? Que tiene este Hubieran cantado más Que le hubieran puesto Esta ¿No? Del Spider-Man ¿No? Del Black Suite Esto hubiera sido Pues bastante superior Pero bueno Abre de piernas Puede dar patadas Rotación Doble punto de articulación Que nos permite flexionar Cabe mencionar Que esta figura No está tan apretada Sin embargo En las rodillas Si se siente Que tienes que presionar ¿Vale? Tienes que hacer más fuerza Esto es bastante positivo Porque de esa manera Vamos a asegurarnos Que nuestra figura Se va a mantener Lo mejor posible En el aspecto De que se va a poder Mantener Pues así de pie Como ustedes saben Yo utilizo algunas De estas bases Para poner algunos personajes Así como brincando Volando Y esta figura Seguramente voy a utilizar Esta basecita Para dejarlo ahí En la colección Arácnida Que por cierto Después les haré un video Tenemos esta Articulación independiente Arriba y abajo Bastante bien Bastante bien amigos Créanme que la articulación Es muy buena Y ahora si pasamos A un punto Pues muy importante Que serían las patas Como puedes ver Nos permite rotar Excelente O sea el juego Es muy bueno Tiene aquí un punto De articulación Que nos permite Ir arriba y abajo Como te digo En las muñecas Esta parte de aquí Es lo que a mi No me gustó amigos Como pueden ver No tiene la articulación Esto de arriba Si lo hubieran puesto También O sea para que Pudiéramos tener El juego completo Incluso lo hubieran puesto La rotación Sin embargo No es de esa manera También en esta parte De acá No la trae Y nada Hasta arriba Si vale Bueno La segunda de aquí La tiene Esto de acá Tampoco Entonces si se ve Un poco limitado Es verdad Que el rango De movimiento Es bastante bueno Se puede poner Casi Casi Así no Bien estiradito Pero pues no Aún le falta Un poquitín Sin embargo Pues nos permite Darle juego Bastante genial Nos va a permitir Hacer poses Muy dinámicas Nos va a permitir Pues Hacer fotografías Increíbles Esta pieza Antes de ver Cómo se ve Esta figura En su colección Me gustaría Pues Enseñarles Que tiene Estas manitas Haciendo la Spidey Señal Para lanzar La tela araña Que yo creo Que lucen Bastante bien Voy a dejarle Nada más una Para que ustedes Vean el rango De movimiento Si es que aumenta O no La verdad Es que está Bastante bueno Me gustó muchísimo Sin embargo Pues yo lo voy Lo voy a posar Con los puñitos Con los puñitos Así Completamente Cerrados Muy fácil De quitar Y poner La articulación Como propósito Comparativo Aquí lo tienen Junto Spider-Man Vale El Pizza Spidey Uno de los Consentidos De la colección De Marvel Legends Y uno de los Mejores Spider-Man Con el estilo Clásico Que nos ha Proporcionado Aquí tenemos También al Mark 1 Perteneciente A la serie Retro Miren nada más Que increíble Se ve junto Al Spider-Man Escarlata Y también El Black Sweet El Simbiote Junto a Hammerhead Y también Shocker Junto al buen Broly Y Goku Y bueno Finalmente Para representar La guerra civil Aquí tenemos Al Capitán América Y también El buen Iron Man Como pueden ver La pieza Está bastante chida Queda impactante Tanto en la colección De Vengadores En la colección De Spider-Man Y pues en general En su colección De Marvel Legends Créanme que esta figura Pues va a ser La diferencia Se va a ver Bastante chido Incluso miren Por ejemplo Vamos a quitar Tantito al Capitán América Y ve nada más Por favor Como se ve Aquí tenemos A papá E hijo Así que bueno Mis queridos amigos Que les parece Entonces Y pasamos A la madriguera Para despedir Este video ¿A poco no está Bien genial esto Mis queridos Recolectores Ya estoy bastante Bastante contento Créanme No puedo creer Que esta figura Superó Mis expectativas Realmente Porque esta bastante Bastante chido Como estábamos comentando Hace un rato Las figuras Vintage Las antiguas Lo que tienen es eso Que se van haciendo vintage Pues se van a ver un poco más Difíciles La gente empieza Como que a recordarlas Y a quererlas Nostalgia Es más el factor nostalgia Sin embargo A mi lo que me encanta De las figuras nuevas Es eso Que cada vez las hacen Un poco mejor Cada vez la meten Más articulación Más desculpido Más de todo Y pues vean O sea es que realmente Esta figura Es una auténtica Pasada chicos Así que bueno Espero que les haya gustado El video De este ha sido No olviden dejar ese pedazo De me gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún video que yo suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos a más Recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós